Don Bartender está trendeando, te obligo a grabar, te voy a enseñar, Don Bartender está trendeando, con Guernán y Calatán. Hola amigos de Trendeando, les saluda Don Bartender. Ya estamos de vuelta aquí con otro trago bien sencillo, el Madras. El Madras es un trago muy parecido al Sex on the Beach, pero este no lleva licor de melocotón. Solo lleva vodka, naranja y cranberry. Esto se mezcla así. Como pueden ver, esto es un trago bien sencillo que lo pueden hacer en casa para cualquier celebración. Y así no solo tienen cerveza en la nevera. Si quieren pedirme algún trago, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como Don Bartender. Si no, nos vemos aquí la próxima semana en Trendeando. Don Bartender está trendeando, de un rico grado al te voy a enseñar. Don Bartender está trendeando, con Guernán y Calatán. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.